Una grupeta, bueno, y teniendo a Mario Blanco. ¿Eh, Alí? ¡Ay, estás chupando el culo! ¡Esto es el domingo! ¡Vámonos! ¡Vamos a tomar cafélico! ¡Muy no! ¡Ahora nos vemos! A ver si luego equivocáis o ya vais a aquella. ¡Vamos a tomar cafélico! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.